Vengan todos, vengan todos, vengan todos Vengan todos, vengan todos Vengan todos Vengan todos Todos ustedes son una banda frustrada Muy bien, gracias Gracias, gracias Pero aquí queremos llegar a ser un pastor Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Ya? Vengan todos ¿Ya? Félix ¿Ya? Yo sé que estás a ver Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Ya? ¿Ya? Vamos a empezar 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 Señor Let it get away 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!